Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio diseñado para el estudio diario de la escuela sabática con una aplicación práctica en tu vida. Mis amigos, hoy tenemos el privilegio de iniciar el estudio de una nueva lección que se titula Visiones de Esperanza. Pero antes de abordar este tema tan inspirador, le voy a pedir al Pastor Pebrini que nos eleve al trono de la gracia por medio de una oración. Con todo gusto, Dr. Pony, inclinemos nuestro rostro para orar. Padre celestial, te agradecemos por tu santa palabra. Al buscar por medio de ella una luz que nos oriente sobre los planes amantes que tuviste para el pueblo de Israel en el pasado, te rogamos la dirección de tu Espíritu Santo respecto a nuestras propias vidas en la actualidad. Te agradecemos estos favores en el precioso nombre de Jesús. Amén. En primer lugar, me gustaría enfatizar el título de nuestra lección, Visiones de Esperanza. En esta corta sentencia encontramos una palabra muy significativa, esperanza. En verdad, la esperanza es la virtud que le da sentido a la vida. Como dijo Martín Lutero, todo lo que se hace en el mundo es obra de la esperanza. La madre mira a su bebé y espera que crezca sano y bueno. El padre espera que su hijo sea un hombre de bien. Los novios van al altar esperándolo mejor. Se emprenden nuevos viajes y negocios alentados por la esperanza. Visitamos al médico con la esperanza de sanarnos. Bajo el estímulo de la esperanza se reconstruyen hogares desechos, se rehacen vidas destrozadas y se renuevan ideales marchitos. Por la esperanza se abren los ojos de nuestro espíritu a nuevas posibilidades. Vivimos por lo que esperamos. En esencia, cada uno de nosotros debiera decir, mientras respire, tengo esperanza. En esencia, este dicho puede resumir el mensaje de Zacarías al pueblo de Dios, cerca de 20 años después del retorno de la cautividad babilónica. El desánimo reemplazó el entusiasmo anterior entre los que comenzaron a preguntarse si Dios todavía estaba presente entre su pueblo. Por visiones proféticas, Zacarías conoció los planes de Dios, presentes y futuros. El eterno reino de Dios vendría pronto, pero el profeta llamó a los que vivían en su tiempo a servir a Dios ahora. En gran parte del libro les dice cómo había de hacer precisamente eso. Inspira, Pastor Peberini, saber que el nombre de Zacarías significa Jehová recuerda. Así es, Dios recuerda sus promesas y las cumplirá. Recuerda a su pueblo y sabe de sus sufrimientos, pero también conoce sus pecados y quiere liberarlo del poder del mal. Recuerda a su promesa de establecer su reino eterno basado en el amor, la justicia, la verdad y la libertad. Debemos agregar que las profecías de Zacarías llegaron en tiempos de gran incertidumbre y ansiedad, cuando les parecía a los dirigentes que el permiso concedido a los judíos para edificar estaba por serles retirado. Sus mensajes, que tratan de la obra de Dios y los planes divinos para la restauración, tenían por objeto animar el celo decadente de los judíos. Como resultado de los mensajes inspiradores y del liderazgo de Ajeo y Zacarías, la construcción del templo pronto fue terminada. Podríamos decir que esta lección enfoca los esfuerzos de Dios a través de Ajeo y Zacarías de inspirar a los pocos del pueblo judío que habían retornado del cautiverio en Babilonia a fin de redificar el templo. Esta apelación fue la comunicación principal detrás de una serie de ocho visiones breves que Dios le dio a Zacarías. Para comprender bien el mensaje de estas visiones, necesitamos darnos cuenta de que las primeras cuatro visiones muestran el efecto y que las cuatro últimas describen las condiciones que llevaron a esos resultados. Así, las visiones deberían estudiarse en una secuencia invertida. Uno debe comenzar con la última visión e ir a la primera, de la guerra a la paz. Continuar con la séptima y luego examinar la segunda, de la causa religiosa, para el exilio a la razón política. Luego investigar la sexta visión y seguir con la tercera, moverse de las maldiciones y el castigo a la inmensa bendición de Dios. Y en el centro de estas visiones están la cuarta y la quinta. Dios primero capacita a Zorobabel para edificar el templo y luego limpia al sumo sacerdote Josué para servir en ese santuario. Eso sí, desde la primera a la última y de la última a la primera, Dios está en acción. Se revelan y vindican su amor, su gracia y su justicia. Dios le da un mandato muy significativo al profeta Zacarías que se registra en Zacarías, el capítulo 1 y el versículo 3. Mucho apreciaré, Dr. Pony, si usted lee dicho versículo. Con todo gusto, dice así. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Como notamos, Dios suplica al pueblo que se arrepienta para que reciba el favor divino que lo capacitaría para realizar libre de peligros la obra de reedificación del templo. Esta apelación que Dios hace al pueblo de Israel para que se arrepienta y vuelva a él de todo corazón ha sido repetida a lo largo de la historia. Cuando Jesús estuvo en esta tierra, hizo la siguiente invitación a sus oyentes. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Mateo 11, 28. Como es sabido, la humanidad entera lleva muchas cargas pesadas, pero la más pesada de todas es el pecado. Y Jesucristo es el único que en virtud de su sacrificio en la cruz otorga el perdón de todo pecado a quienes se arrepienten de sus faltas y lo aceptan como su bendito salvador. Volviendo ahora a Zacarías, subrayemos que su primera visión es acerca del hombre entre los árboles de mirto y cuatro caballos con sus jinetes. Transmite la idea de que estos caballos recorrieron toda la tierra y sus jinetes declararon que la tierra estaba en paz. Entonces, ese era el momento apropiado para trabajar en el proyecto de Dios, es decir, edificar su casa, pues nadie tenía el poder de detenerla. Dios había establecido la paz. En dicha visión, Zacarías oyó al ángel del Señor preguntar, ¿Oh Jehová de los ejércitos, hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén y de las ciudades de Judá, con las cuales has estado airado por espacios de setenta años? Y Jehová respondió, buenas palabras, declaró Zacarías. Palabras consoladoras a aquel ángel que hablaba conmigo. Considerando, Pastor Peverini, estas palabras realmente de consuelo, de vida pronunciadas por el ángel, sería oportuno que usted nos ofreciera una corta oración en estos momentos que nos quedan. Padre celestial, te agradecemos por el privilegio que nos da de estudiar tu santa palabra. Te imploramos que al hacerlo, derrame sobre nosotros tu bendición. Es un pedido que te hacemos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. De esta manera, hemos concluido la lección del día de hoy. Para mañana, otra porción de Visiones de Esperanza. Hasta pronto. ¡Gracias!